Opiniones de la empresa Grupo MOTOMX. Moderno edificio, excelente vista. Atiende muy bien. Para motocicletas de lujo para recorrer las carreteras de M, tilde 233 y co, aquí las puedes encontrar, desde la 250 centímetros cúbicos y hasta 1.500 centímetros cúbicos con precios desde los 3,000 dólares hasta 18,000 dólares. Excelentes instalaciones. Por la gran atención al público. Edificio corporativo con muy buenos servicios y excelente ubicación y, tilde 243 n. Buen lugar pero muy caro el estacionamiento. Solo he visto las motos a Trap tilde 233 S del cristal y a tilde 250 n. A tilde 237 se ven con ganas.